Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la marca Cummins y también la marca de vehículos eléctricos Tesla porque como sabemos, Cummins y Tesla se adelantan y presentan su camión eléctrico porque la guerra en este sector está servida, dado los respectivos anuncios de futuros camiones eléctricos por parte de la compañía Elon Max y ahora es el turno de Cummins y bueno, vamos a hablar un poco porque como sabemos, el próximo mes de septiembre la firma de vehículos Tesla presentará algo bien distinto a lo que nos tiene acostumbrado, un camión, un tracto camión puramente eléctrico y el fabricante Cummins quiere ser el primer protagonista hasta que ese hecho se produzca porque para conseguirlo han presentado el IOS, es un tracto camión completamente eléctrico con un diseño aerodinámico, neumáticos con baja resistencia a la rodadura frenada regenerativa y cámaras en lugar de retrovisores y este camión eléctrico se sitúa dentro de la categoría de los semirremolques clase 7 y tiene un peso total de 8 toneladas y puede llegar a transportar hasta 20 T de carga útil y tiene una autonomía de 160 kilómetros el IOS se concibe como un camión para trayectos cortos que puede ser en el ámbito urbano y su sistema de baterías tiene una capacidad de 140 kW y tan solo necesita una hora para cargarse por completo y a su vez este camión ha sido diseñado para servir como base a futuras versiones de rango extendido que monten los profulsores V4.5 o V6.7 de la propia marca Cummins y con esta tecnología se obtendrá un 50% menos de consumo con respecto a los actuales híbridos de motor y diésel y su producción se espera para comienzos del año 2019 aunque la propia compañía ha dejado claro que simplemente se dedicará al suministro de baterías y sistemas de profulsión y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, ya ha tocaso, camifuera, chao y bueno, ya ha tocaso, camifuera, chao